Peter Crossway Antes que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual esté en mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esta vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra la etapa Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Antes que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Yo he decidido darle vida a esta vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Ya los novios se pueden besar Y tú me vas a extrañarme mi amor